Aún no recuerdo, nunca olvidaré aquella mirada Curvado el cuerpo, bajo su cabeza agachada Temblor de manos, en un opino en la otra un pintillo De la muerte era hermano, inocente como un chiquillo Vivía en la barra de un bar, el fin vivía es exagerar Buscando una salida de emergencia Perdiendo ante el espejo la paciencia Si su destino estaba escrito de antemano Qué gran vecino que le empujó a aquel pantano Y en el diario no hubo una escala que nombrará A este gorsario ni lágrimas que le llora Y huérfano quedó a aquel bar Donde solía navegar Buscando una salida de emergencia Perdiendo ante el espejo la paciencia 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 Perdiendo ante el espejo la paciencia